no tú 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 break in the law break in the law muy buena gente que tal como está y que pedidos hay que estoy acojonado ya espérate para que todo me me funcione medio bien que lo tenga todo a mano vale eso bien por aquí esto bien por aquí esto por aquí y creo que ya tenemos como buena gente que tal como este periodo especial halloween que lo empezamos hoy y a ver me gustaría hacerlo todas las noches pero sólo me queda esta semana de vacaciones así que iremos haciendo por las noches algún event y algún juego en principio salen hill 4 y the sinking city y luego ya veremos a ver cuando se me acaben las vacaciones si me mantienen el turno pues nos haremos los fines de semana si me van alternando turnos pues alguna noche entre semana haremos y nada vamos a comenzar el silencio 4 juego que no he jugado nunca lo estoy probando el otro día un rato para ver que funcionará todo medianamente bien funciona todo medianamente bien lo que no probé si funcionaba con bando yo imagino que sí en la versión pc la versión de geog está a 10 euros pues a quien le interesa son 10 euros sin estar en oferta vale estando en oferta imagino que bajará pero bueno si tenéis muchas ganas de jugar yo creo que 10 euros no es precio para un juego que por lo que probé yo va bastante bien empecé así que nada comencemos algunas partes podrían considerarse crueles ahora yo puedo no se escucha esto vamos ya flamenco mando guay por cierto las opciones de base vienen con la pantalla 640 lo tienes que cambiar vale pues bueno vamos a empezar es elegir 4 sabéis que me pasé el 2 me pasé el 3 me pasado el homecoming y me apetecía un silencio decente vamos a ver cómo funciona quiero decir el homecoming por ejemplo el pc va de puta pena por lo menos la versión de steam que es la que yo tengo este a ver al estar en geogé imagino que la optimización es buena así que nada me callo con ella de hiena y comenzamos el evento de halloween primera parte 6 en el 4 parte 1 estoy acojonado creedme lo paso muy mal con el silencio normal hendry era muy feliz y disfrutaba de su nueva vida pero algo extraño había ocurrido hace 5 días desde entonces cada noche tenía el mismo sueño y otra cosa no podía abandonar el apartamento 302 no podía abandonar el apartamento 302 esto es cinemática ahora hostia espera de espérate que a ver un segundito No, a 2K no Me gustaría cambiar Los controles porque A ver, espero que durante el juego El contorno sea este porque No puedo girar la cámara con el joystick derecho Lo cual es bastante molesto, creedme Muy buenas, Franzar ¿Cómo va ese juegazo? A ver, de momento, jodido Porque no puedo girar la cámara con el joystick Vale, esto está preparado Súper raro, tío, el control Bajas la mirada con el gatillo A ver, la giras con el joystick de caminar Con el joystick izquierdo giras la cámara A los lados, vale Para mirar abajo Es RT Perdón, LT Para tener la cámara centrada RT Súper raro Para mirar para arriba Es peluznante Parece una cara, coño, estamos en Belmed A ver, esto es porque la parte en primera persona Yo imagino que la parte en segunda O sea, en segunda persona ¿Cómo sería una cámara en segunda persona? Solo la cabeza La cámara en tercera persona Se podrá mover con el joystick Si no salgo del juego Y lo vuelvo a empezar Intentamos mirar eso Es peluznante Parece una cara Bueno Es una historia independiente ¿Verdad? No lo sé No lo he jugado nunca No lo he jugado nunca Empieza bien el juego pues Konami Computer Entertainment Tokio Japón presenta A ver, sé como Así de gratis Sí, sí, así para empezar Venga ahí Director Akira Yamaoka Un puto genio Akira Yamaoka Productor del juego ¿En serio? A ver, sé de que va el juego Porque lo sé Parece que tú estás en la habitación Esta que no puedes salir Y vas visitando como mundos Yo eso lo sé Lo que no me esperaba Y el control este Se vea bastante bien Por cierto Oh, man What a dream Pum en mi cabeza No me lo esperaba Que fuera productor Fíjate Es que los controles Es Súper raro De verdad Yo insisto Espero Ese es el lago de Silent Hill Estuve allí de visita Hace unos años Me gusta esta foto Porque captura la belleza Y la tranquilidad De los árboles del lago De que hay allí Sí, sobre todo Tranquilidad En cuanto me trasladé aquí Puse la foto en la pared Espero que cuando juguemos En tercera persona La cosa cambie En cuanto al control Sigue averiado Muy buenas, John ¿Qué tal, hermoso? ¿Bueno? 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 Este es como súper incómodo el control Aquí hay muchas cosas pequeñas Pero nada Tiene un interés especial Hostia, es que con el ratón Sí que puedo moverme bien ¿Va a pasar algo? ¿Va a atropiar a alguien? ¿Una mujer corriendo? ¿Un hombre corriendo? ¿Tiene que pasar algo aquí? A ver que a una mala Si es solo el tema De la primera persona Lo que la primera persona Lo hacemos con el teclado Y ya está No parece que pase nada ¿Verdad? ¿Por qué no puedo mover la cámara Con el mando aquí? A ver Pero con esto sí que puedo Vamos a jugar con el teclado Pues Me jode porque tengo la switch En mitad del Tengo la switch En mitad del El tapete del ratón Pero bueno Es un álbum nuevo Puedes ver el contenido del álbum Pulsado el botón álbum Pues el botón álbum Vale, una notita de abajo En este pueblo caben muchas cosas En este pueblo caben muchas cosas No los he tocado Parece un trozo de un libro Joder Tiene pinta de haber sido escrito Hace un montón de tiempo Mediante el ritual de la Sagrada Asunción Él creó un mundo Este existe en un espacio distinto Al del Señor Al del mundo de nuestro Señor Madre mía, cómo estoy Más concretamente está dentro Pero fuera del mundo del Señor A diferencia del mundo de nuestro Señor Es un mundo de cambios extremos Puertas y muros inesperados Son los que se mueven Extrañas criaturas Un mundo que sólo él puede controlar A quien este mundo se trague Vivirá eternamente Imperecedero Vagará por este reino como espíritu Cómo puede nuestro Señor Perdonar a una abominación semejante Esta parte del libro está demasiado dañada Es imposible leerla En este mundo es importante Viajar ligero de equipaje Aquel que lleva una carga demasiado pesada Lo lamentará El estado del libro Ya no permite seguir leyendo Pues el trazo en tu álbum No puedo abrir la ventana Hasta hace unos pocos días No tiene ningún problema Para hacerlo Vale, podemos guardar aquí No hay símbolos de estos en plan Como los hay lengila antiguos El suministro eléctrico no funciona Aunque lo conecte No pasa nada Hombre, si el suministro eléctrico está cortado ¿Qué cojones hace la luz encendía? Pregunto Es una foto de cuando yo era niño Y de cuando me gradué en el instituto Es que claro Súper raro el control de verdad Es un tanque lleno de petróleo No de gasolina De petróleo En el suelo hay herramientas y cosas Es una lavadora Ahora no la necesito Es un secador de ropa Ahora no la necesito Por tanto lo vamos a necesitar En algún momento del juego Imagino De momento aquí no hay nada que me interese Vale Hace cinco días tuve mi primera pesadilla Desde entonces no he podido salir del apartamento El teléfono funciona La televisión tampoco Y cuando hago grito Nadie me oye De repente el mundo se ha vuelto Una auténtica locura La puerta está trabada Y las ventanas cerradas herméticamente Y además alguien ha atado la puerta Con cadenas desde dentro Maravilloso ¿Cómo voy a salir de aquí? Tirándote por la ventana No sé No salgas Walter No es buena idea Ay Dios Él y Galvin La vecina Oh man Espero que mi vida Cambie antes de la partida Dios de puta madre ¿Qué ha sido eso? No quiero saberlo Aquí hay una nota Mis zapatos Ahora no tengo que cambiármelos ¿Qué será esto? Mami ¿Por qué no despiertas? Pones la primera carta en el álbum Bueno Ya tenemos vida Hola cariño La puerta está atada Con cadenas y cerrada Ahora no me apetece cocinar Ahora no me apetece cocinar Ahora no me apetece lavarme las manos Vale ¿Qué es esto? Aquí hay un batido de chocolate ¿Coger el batido? Sí Tienes batido de chocolate Batido de chocolate Es muy dulce Estaba en la nevera de mi casa Vino blanco Coge la botella Sí Botella de vino Arma Se acabará rompiendo Si sigo utilizándola como arma Se puede jugar Solo con el teclado Por lo que veo No puedo mirar Hostia Que controles más raros De verdad Y me jode que no pueda cambiarlos Voy a guardar la partida Voy a salir un momento Y voy a intentar Tocar los controles Porque es que No No O sea No Es que no 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 Hay cosas que no No O sea Que los controles con teclado Sea En vez de WSD Es Para la ante W Para atrás S Para un lado la Q Y para el otro la E Super raro De verdad A ver Pues no se pueden tocar los controles Ah vale Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí A ver Girar A ver Avanzar y retroceder Vale Girar a la izquierda No me deja Es como si no tuviera El El analógico El analógico Derecho Es como si no tuviera El analógico derecho Espérate un segundo Bueno Bueno Pues lo haremos al revés A ver Girar a la izquierda Girar a la izquierda Es como si El analógico derecho No me lo pillara A ver Que luego Cuando juguemos Creo que este juego Tiene cámara fija Quiero decir Una vez que salgamos Del apartamento En tercera persona Imagino que se Postura B Postura B Voy a tener Que acostumbrarme Al Cámara arriba Cámara abajo Dios No es que no me lo pilla Analógico Z No A ver Me va a tocar Es que Perdonar De verdad Pero es que Esto no va bien Botón 6 No es que el analógico No me lo pilla No puedes poner El segundo stick No me jodas Pues lo jugaremos Con teclado Lo vamos a jugar Con teclado Por lo menos Por lo menos Lo intentaremos En primera persona Si en tercera persona La cosa va Es que claro A ver Es que Ahora no tengo Botón para ir para atrás Es super raro De verdad Yo os pido Perdón Vamos a jugarlo con teclado Por lo menos Insisto Esta primera parte Vale Y si me encuentro Cómodo con teclado Como siempre Con teclado Y ya está La foto Es que me Me la dio Frank Sanderland Hostia Este no era del segundo O se llamaba James Sanderland Y como tengo La puta switch En medio de la En medio de la Alfombrilla Del ratón ¿Qué cojones Es esto? Una tubería Una tubería No creo que sea buena idea Ahora no hay tiempo Como siempre hay tiempo Para cagar Compañero Créeme Por supuesto Por supuesto Nena de la bañera Maravillosa deducción Ahora no es el momento De darse una ducha Espero que El tema de la primera persona No me incite Tubería de acero Tubería de desagüe De un metro No es muy potente Pero bastante fácil De utilizar Vamos a entrar A ver Más que nada Para probar el mando A ver si en tercera persona La cosa cambia Porque es que De verdad Que me estoy volviendo Loquísimo Bueno No Ahora no puedo ir para atrás Con el mando Y eso digo yo Qué cojones Tú Tío Qué control más raro Loquísimo 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 Tío, de verdad. Me estoy poniendo muy nervioso. Vale, ahora más. Es que ahora no puedo ir para el lado. Tío, pero ¿qué le pasa al juego? ¿Que no puedo girar? ¿Se lo puedo ir para adelante y para atrás o qué? Es que no puedo girar. No, no. Es que no me va para adelante y para atrás. No me jodas, de verdad. A ver. De verdad, mil disculpas, ¿eh? No, girar a la izquierda, botón 6. Girar a la derecha, botón 7. Ah, ahora sí. No, no, no. Es que... Ahora sí que puedo. Bueno, pues ya está. No pasa nada. Vale, la A es el mapa. Vale, ¿cómo me equipo cosas? Tubería. No tiene sentido, de verdad. ¿Quién eres? Con la tanguilla. Con la tanguilla. ¡Hombre, Cintia! Me la pido, John. Lo siento. Ah, pero ¿cómo ataco? Lo siento. A ver si es más rápido. Eh, esa manita. Esa manita. Esa manita. Vas a ser la mala del juego, ¿verdad? Oye, imagino que esto es para apuntar. Pues no sé, imagino que me dirán cómo interactuar en el juego. Porque de momento... No me estoy enterando de nada. De hecho, no puedo ni correr. No puedo correr. No puedo correr. A ver, tiene una opción de ir corriendo siempre. Ay, Dios. No, no. Aquí no. Aquí no. Eso, en el váter. Pero luego me toca fregar a mí. Vamos. 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 Eh, eh, eh. Que este no es el de señor Ash. No puedo correr. No encuentro botón de correr. Vale. Vale. Botón de correr. Me acabo de encontrar. Vale. Aquí no puedo hacer parry, ¿verdad? Vale, tiene... Dios, de verdad. Espérate un segundo... ¿Cómo me equipaba esto? ¿Cómo me equipaba esto? Vale. Pero, tío, ¿qué ha pasado por el lado falso? ¿Qué ha pasado por el lado falso? Voy a morir, eh. Vale. Voy a morir. Vale. Vale, así es el ataque fuerte. Lo que pasa es que no me puedo curar. Vale, con esto cambio la cámara. Vale, estoy muerto, eh. No os preocupéis. Me cuesta mediar a moverse al señor, pero vale. Ya estoy muerto. Ya está, ya, 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 ya. Vale. Me tenía que acostumbrar al control. Lo que no me ha quedado muy claro es el tema de... Vale, como acepto. Ah, con el cuadrado. O sea, con la X. Vale, con esto corría. Con esto me lo equipaba. Cargamos arma. Ah, que tengo esquiva también. Vale. Gracias, juego, por decírmelo. Gracias, juego, por decírmelo, eh. Que tengo un botón para esquivar. Vale, comencemos. Vale, no sé con qué botón se interactúa. Vale, se interactúa con la X. Con esto cambiamos la cámara, vale. Y con este corremos. Maravilloso. Vale, con esto se salta la cinemática. Vale. Voy a poner unas cuantas veces, ya os lo digo, eh. Hasta que me acostumbre a esto. Vale, pero solo esquivas cuando tienes el arma equipada O sea, el arma preparada Hostia, no se ni como le he dado ahí Vale, ya Bueno Mejor Esto nos ha salido un poquito mejor Entonces, si esto no lo puedo usar aquí Vale No ¿A dónde lleva este estúpido agujero? No, vamos a seguir investigando un poquito Creo que no haya... No creo que haya nadie dentro, perdón Vale Vale Vale, va bien la cosa. Vale, escucho una radio. Vale, la radio la llevo puesta me parece. Vale, va bien la radio. Vale. Vale. Uf, controles viejos eh. Vale. Vale. No, pulso el botón de acción, vale. Creo que no es buena idea eh. Voy a meterme por el agujero ese a ver que hay. Los teléfonos funcionarán. Está roto. Está roto y no puedo utilizarlo, vale. Igual el agujero se me lleva de vuelta al apartamento. No, está en la parte de atrás porque no he visto los servicios ahora. No están aquí. Igual me lleva esto al apartamento. Pues sí, me lleva al apartamento. Vale. Vale. Muy buenas Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido a esta inutilidad de juego. O sea, no inutilidad de juego, sino inutilidad de personas jugando a este juego. Pero parece tan real. ¿O podría ser? ¿Es realmente dentro de ese sueño de la mujer? Ah, eso es solo estúpido. ¿Qué pienso? Aquí tengo el problema de que el mando no funciona bien en primera persona. ¿Me estás viendo desde el portátil? Por alguna razón me atrajo su aspecto y por eso le hice la foto. Súper raro de verdad el movimiento en primera persona con el mando. Es un álbum nuevo. Puedes ver el contenido del álbum pulsando el botón álbum. Claro. A ver, espera que miren el mando, el botón de álbum. ¿Cuál es? A ver cómo me metí en el menú. ¡Ah! ¡Maravilloso! O sea, te mueves izquierda y derecha con Start y Select, tío. De verdad. ¿Cómo me meto en el álbum? A ver... ¿Qué botón me lleva el álbum? Con el teclado sé que es la U. Recogiendo la cocina mientras te asustas. A ver, no me he duchado, pero tampoco doy tanto asco. ¿Por qué no despierta? Trozo de libro... ¿Qué botón era el álbum? A ver... Album low. Botón 11. Mi mando no tiene 11 botones. Juraría. Nada. Pues el álbum es la U. Pero no tengo nada en la U. Ah, coño. Está aquí. Perdón. Ah, lo mismo. Bueno, pues nada Jugamos con ratón aquí La nebra se ha llenado ¡Ja, ja! Los cojones Muy buena, Manuel ¿Te vas a los blocos con los controles? Sí Pero Estos muebles están aquí desde hace Desde que me trasladé ¿Eh? ¿Qué? Ahí es lo que hay detrás Alguien la ha movido ¿Enderezarla? Sí Una pistola, gracias Vaya, hay una pistola en el sur Recoge la pistola No, ¿sabes? Con 10 balas Pero sin mucho poder de detención A ver, de momento La primera persona aquí me Me apaño con el teclado Y en tercera persona Con el mando, más o menos Más o menos Más o menos Me apaño La puta Tengo la switch en mitad de la alfombrilla Y digamos que no puedo hacer La giro completa con el ratón Solo tengo en el baño Espérate Esto sigue igual, ¿no? Sí Me hace gracia que diga Que no tiene luz Y tiene como Cosas conectadas A la luz Bueno, tenemos una pistola Hay un mensaje aquí, espérate Aquí un mensaje detallado Parece usarlo como un picador de hielo O algo parecido La débil esperanza que tenía Se convirtió poco a poco En desespero De algún modo He conseguido llegar hasta aquí Pero a lo que haga No consigo llegar más lejos El corredor Las ventanas Las paredes Es como si este apartamento Estuviese atrapado En otra dimensión Eilen nunca se había dado cuenta Podemos ver las braguitas a Eilen ¿Por qué le puse ese rojo? ¿Por qué le puse ese rojo? Además le va bastante la marcha Mírala Con su vestidito de cuero La señora Se corría con este ¿No? Sí A ver Cinte Te voy a salvar Porque vas a ser mi futura esposa Pero que sepas Que no tengo ninguna gana De salvarte Entro en el agujero Sí Te voy a salvar parece una especie de maniquí y tiene una moneda en la mano y moneda de la línea lynch street ficha de tren para la línea de metro de lynch street se puede usar las veces que se quiera vale me recuerdan algo a cintia es que es la cintia compañero vale con el arma es lo mismo como apuntó arriba o abajo porque imagino que podrá apuntar hacia arriba y hacia abajo vale línea de metro parece una guía de la estación pero el texto está borroso no sirve para nada vale antes que la tiene asma este señor o tiene buen fondo bueno parece que tiene buen fondo o sea no es asmático como el del 2 vale no parece asmático buena señal lo que no encontró a ver iba a decir lo que no encontró es ningún mapa pero claro si tengo este no para me alegro va a decir lo que tengo que enfrentar a ellos vale hijo de puta pero dale dale como se le da cuando está en el suelo pero tío que me libro de puto milagro no 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 Vale, vale, vale Si no apunto, le chafo la cabeza Eso es bueno saberlo Vale Eso no me hace ni puta gracia, eh No se abrirá Vale Ahí hay algo Puedo pasar Hombre Que si, si No hay salida Vale Si, si, si Mantiene presionado la hostia es mayor Lo que pasa es que el tío es lento Bueno, el tío es lento Yo soy gilipollas Pero aparte el tío es lento Vale No parece buena idea ir por ahí Pero no hay salida Tengo que atizarle a este señor Corre, corre Corre, corre Tiene como combos también Estoy haciendo algo Estoy haciendo algo No vas a conseguir nada No vas a conseguir nada Hombre, divertidme un rato Vale, y entonces No vas a conseguir nada 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 y entonces a ver, tengo unas monedas esto es vale, esta salida pero no puedo utilizar la moneda aquí joder, pues si antes la había utilizado la moneda no decía que le hacía falta una moneda ¿dónde había apuntado antes? os juro que he hecho esto tres veces bueno zombies nazis me están quitando vida por por acercarse a mí no es Creo que me están quitando Me están quitando como vida Por acercarse a mí Pues tú te vas a callar Ese tío flota Eres una persona muy perspicaz Tío, ¿cómo me quitaba vida si no me tocaba? Está lleno de cosas raras Vale, tenemos unas balas de pistola Pero Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Pues si te he matado Te he echado la puta cabeza, desgraciado Vale Pero hombre Por favor, juego Esto no tengo a dónde No me estoy enterando de nada Lo único que me estoy enterando Es que este tío me está haciendo daño A ver Aquí no puedo pasar Vale, hay unas escaleras que bajan Vale, lo acabo de ver, lo acabo de ver Lo acabo de ver Consejo 2, escapar Sí, sí, lo que voy a hacer va a ser No puedo salir de aquí Tío, de verdad No lo entiendo yo esto Me voy a ir al apartamento A curarme Por aquí no es Vale, me ha quedado claro Que esas personas de ahí No se mueren Por tanto No hay que malgastar el tiempo con ellos Estos siguen muertos Estos siguen muertos, ¿no? Sí Vete que es por aquí Los controles de verdad Un segundo Vale Joder Qué malo voy a pasar con este juego Ya no por el juego Sino por el control Vale Vale, aquí me curo Poco a poco Pero me curo Tío Tío Tío, voy a De verdad Que 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 Cojones, está sonando Antes Habíamos mirado por la mirilla Como lo he hecho yo ¿Con qué cojones Me estaba arriendo Con un rastrillo O qué? Me va a dar el susto No creo que me dé el susto Vale Imagino que esto sea Como nosotros hay en el eje Que dependiendo de los guardados Te puede salir un final U otro Pero no me voy a arriesgar Me está marcando las Me está marcando las veces que he guardado Por tanto De ahí Imagino que tendrá algún Tendrá algún Efecto El guardar No sé si será en plan Como el primero Que dependiendo de las veces que guardabas Perdón, el segundo Que dependiendo de las veces que guardabas Y Ciertas cosas Te salió un final U otro Yo no me acuerdo Que final me salió No estamos A tope de energía Así que Podemos irnos Te parece que tengo que poner aquí Para que funcione Hemos visto unas escaleras que bajaban Así que Vámonos directamente Para abajo No, no, no No, no No me cambies No me cambies Cámara Vale Espérate ¿Qué es esto? Extraña máquina despendedora Llevo el escrito 1 8 Hostia Un segundo juego Vale Me voy a apuntar estas mierdas Porque aunque no sean importantes Lo mismo me la lían A ver con el mando de la Play Que lo tengo justo encima de la libreta De apuntarme a cosas de los juegos Aquí hay que empezar hoja nueva A ver Silent Hill 4 Era 1 Y 8 Vale Por si acaso No, no Sí, sí Es bueno eso Pero mañana no me saldrá el comentario La puerta está cerrada No se abrirá Alguien viene Que no puedo entrar Ahí arriba Hay algo ahí al fondo No es una luz Coño, ha salido otra vez Podéis abrir la puerta del coche Ahí está Diosos Tomada Me cago en tu puta vida Aquí tengo la cámara fija Aquí tengo la cámara fija Esta cerrada no se abrirá Aquí tengo la cámara fija Aquí tengo la cámara fija Pero ay Tien Que Yo he escrito 1008 Vamos aquí. ¡Señora! Dios, ya me he mareado. Ya sé dónde estoy. Vale. Esa es la verdad, amor de Dios. Pues no encuentro la salida. ¿La chica hasta me sigue o se ha quedado ahí para? No. Bueno, estamos al otro lado. ¿Aquí qué había? No, por aquí habíamos estado ya, ¿no? No, 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 no. 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 Vamos para arriba. No. 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 Igual la ha dejado atrás Porque ha ido corriendo Y eso influye en el juego Bueno el control Madre mía Vamos a ir otra vez al apartamento Bueno el control, ojo Yo pensaba que iba más fino Yo lo probé un rato Movimiento yeso al principio Cuando probé el juego me iba bien Claro, normal En vez de que esto va con teclado Lo que sí que puedo Ay de verdad Yo os pido mil disculpas Lo que sí que puedo hacer es cambiar solo el teclado Creo que esto sí que lo puedo hacer Es verdad Espero que no me haya tocado nada del Espero que no me haya tocado nada del Mando Casi voy más cómodo Acabo de cagar el gato La virgen santa La virgen santa Cuando caga el gato Claro, ¿esto dónde me va a dejar ahora? ¿En el primero o en el segundo? Vale, en el segundo O sea, me deja en el último O sea, tendría que haber guardado Voy a guardar Yo os pido perdón, ¿eh? Pero tengo que guardar Soy un carro de mierda Claro, ¿dónde se guardaba? En el comedor, ¿verdad? Se guardaba aquí No nos partía guardadas El número van a ser tres dígitos Yo lo digo yo Que ese número van a ser tres dígitos Vaya, hombre, me he engañado Vale No hay que ni nada, ¿no? Debería bajar o subir Joder Qué pesadete enemigo, macho Acabo de guardar, o sea No hay que ni nada, ¿no? No hay que ni nada 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 Te caí la boca, hombre En el torniquete de la entrada No me metas prisa, desgracía Déjame Coño, el gusano Mira dónde está Toma, toma, toma ¿Qué hace el perro este, Zoloco? ¿Qué te pasa? Bueno Ha hecho doble salto el perro Corre, 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 chafa la cabeza Chafando cabezas No Coño, que son dos Chafa la cabeza Ay, Dios, de verdad Qué nervioso me ponen estas cosas a mí Qué expendía Bueno, estamos bien, eh No sé si has visto Antonio Pues tiene asma el señor, eh No sé si has visto la versión que hace Rob Halford Iba a decir Rob Halford Lo que pasa es que no sé pronunciarlo bien Con las niñas estas de Babymetal Del Breaking the Law Eh, un palo de golf Joder, menos mal que el tiro es asmático, ¿sabes? Pero de aspecto quebradizo Vale, esto se va a romper Debería servir de llave Por la ventanilla del conductor Puedo ver luz que viene de un lado del túnel ¿Pero qué le pasa, tío? Se ha vuelto O sea, no se cansa corriendo Y se cansa caminando El tonto pollas O es por estar aquí dentro Es que no lo entiendo O sea, se pone el tío A correr como un condenado Y no se cansa Y ahora andando se cansa Vamos a hacer una prueba A ver Se pone... Es un ataque de ansiedad ¿Eso es en serio o...? ¿O lo estáis quedando conmigo? No tiene sentido Coger la vida nutritiva, sí Vale ¿Hasta qué punto el inventario es infinito? Tiene pinta de perder la cordura Pero... Aquí no hay bichos que me hagan perder la cordura ahora mismo Es decir, entiendo que cuando estaban esos señores ahí gritándome El tío la perdiera Pero ahora mismo ¿Esta es la entrada? No, esto es una entrada diferente Vale, estos son puntos de control Vamos a ir utilizando los puntos de control, eh Imagino que si morimos tenemos que cargar partida No tiene punto de control el juego Que estoy yo muy modernizado ahora Y yo no sé si este juego tiene puntos de control o no En principio cuando me han matado nada más empezar Sí que tenía puntos de control Va a ir a la derecha Hostia, es que va fatal esto, tío Con mando Va fatal con mando ¿Has matado el primer boss de Blasphemous? ¿Pero el del tutorial o el primer boss, primer boss? Porque cuando yo me pasé Blasphemous Digamos que la cosa no iba muy bien en el juego, eh Tenía bastantes, bastantes fallos Lo cual hubo gente que no entendió Que a mí el juego no me fuera bien Ah, el primero, vale Bueno, ahora yo no se cansa Igual sí que había perdido la cordura, el compañero Puede ser que hubiera perdido la cordura Y al descansar La recuperara ¡Ah! ¡Venga, hostia! ¿Qué dices? Pero, venga, juego Tío, no entiendo nada de los controles Os lo digo en serio Lo de los controles me lleva loquísimo ¡Que no me puede dar! ¡Venga, tío! ¡Que no me dan! ¡Que están a 5 metros! ¡De verdad! Os lo juro propio Mas quiero Que no entiendo No, matame, matame Que no entiendo ¿Qué cojones se está pasando, tío? Si es que no me pueden dar Que estaba a 20 metros Me quemo la barba No es que sus brazos sean como los de gasol Es que, literalmente No me estaba dando Porque el primer golpe no me lo da Y el segundo sí Lo mismo tengo que darles con el palo Para que se escondan Voy a probar A ver Bueno, parece que medio funciona eso Ahora no me sale Pero como me das Falso Como me das Falso Que da me puede dar Falso De mierda Pero, tío Es que es imposible Vale Por no los calmo Vale Por algún motivo Pero lo entiendo Ahora tienes 4 Ahora tienes 4 Me han quitado Me han quitado toda la puta vida Me han quitado toda la puta vida No tiene De verdad No quiero utilizar objetos curativos Pero es que me va a tocar empezar a A utilizar Mira, hay ahí Algo Estoy escuchando cosas Y no puedo girar la cámara No sé yo hasta qué punto Va a ser infinito el inventario Ya os lo digo Déjame Asco de cámara, macho Asco de cámara, macho Asco de cámara, tío Es que me va a tocar curarme Debe ser de Cintia No puedo llevar más No puedo llevar más No puedo llevar más que Qué es esto Hay un cartel en la puerta Quitar el cartel Sí Tienes el cartel de la tentación Cartel del mundo del metro Muestra una mujer Pone tentación Vale Bueno Aprovecha que está caliente el cuerpo No It's just Andrzej You're right I think I drank too much last night I never got to do That special favor for you I I feel like I'm dying Bueno Toda la cosa bien 1621 Gracias John Hostia, yo no se si podía haber salvado a esta señora o no Igual podía haber salvado si hubiera venido antes Que desperdicio todavía, no Está el cuerpo caliente, hay que aprovechar Hasta que le entra el rigor mortis Que se queda como muy tiesa Hay que aprovechar, el cuerpo no tiene circulación por dentro Está húmeda todavía Pues mira, para una que me elijo yo Para mí, va y se muere Me cago en Sincia Man, what's that noise out there? Está pasando Ah Joder, se lo diga, sabe noto con la curación hay un coche policía y una ambulancia ¿es Cintia? esa señora, bueno, ese asiento de ahí encarar a la ventana hay un señor, se va a suicidar pero a mí ese sillón me huele un poco a a señora, como se llama aquí, chafardera ¿qué tengo que mirar aquí? ¿qué es? si bien el culto en sí ha desaparecido estoy seguro de que su espíritu sigue vivo en esa ciudad están pasando demasiadas cosas raras investigo a dos personas o debería decir una acabo de descubrir lo que está pasando 8 de abril 8 de abril es el diario rojo 8 de abril en el álbum ¿y ve? ¿sabes? ¡ 지금은 te voy corní no 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 Tea ¿no osmo con quien sobe Cyber-Consum criminal Markt a la Voy a guardar aunque no debería, porque he desperdiciado una cura. No, 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 no. Voy a dejar cosas en el baúl No te des la vuelta, gilipollas Que la puerta de enfrente A ver si es que encuentro el baúl ahora Yo juría haber visto un baúl al principio del juego Vale, esto era Voy a dejar la botella que no creo que me haga falta En el salón, sí, 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 lo sé, lo sé O sea, lo sé, lo acabo de ver Y esto tiene pinta de ser más potente Porque se vaya a romper Bueno, pues nada El agujero es cada vez más grande Y ahí mira cada vez más miedo Vale, no estamos donde estábamos No estamos donde estábamos Demasiado oscuro para ver nada No puedo leer lo que haya escrito Porque estábamos en un idioma raro Imagino Espérate Me falta por investigar por aquí algo todavía Ah, ahí tenemos un agujero ya Maravilloso Vale, no hay nada Van a ver hombres lobo Ahora también en el juego Vale, voy a entrar Ahora por el tema de Imagino que de punto O sea, de punto de Yo qué sé Checkpoint Que se llama No me sale la palabra en castellano ahora 1621 1621 Vale, no es un número de teléfono Vale, no es un número de teléfono ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿La puerta? ¡Ay, Dios! ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Richard! ¿Puedes ver algo de tu escala? No Todo parece bastante normal para mí El hombre que vive aquí ¿Qué es así? Sé su nombre y su nombre Pero eso es lo que Bueno Bueno Voy a ir a llamar el super Sí Buena idea Estás en un psiquiátrico Pues yo voy a fiarte A ver si te veo cagando O algo así Porque esto perfectamente Podría ser un glory hall Este conejo Este me da un mal rollo Puto conejo del 3 Estoy escuchando como que gotea algo Vale Vamos a pegar una vueltecilla Vamos a dejar el directo ya Que ya son horas hoy De directos Lo que no he hecho He sido guardar Bueno Espero que no haya más bichos De esos que no se pueden matar Dios Me acabo en la puta Dejadme en paz ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Murciélagos? Un murciélago no pueden ser Porque Por el ruido son moscas Aquí debajo que hay bebida Vale Ahí hay curación Ah, no, es munición No hay nada Puta madre Bicho mierda ¿Qué es eso, tío? Son como murciélagos Pero que suenan como moscas Me haces mis nuevos archienemigos Ahora los bichos Por lo menos Estos se pueden matar Son un poco tocapelotas Pero se pueden matar Bueno Toma Una doble ¿Qué se dice? One pixel go Gracias por seguirnos Hermoso O hermosa O hermose Este equipo Pesta tanto Que la cabeza Me da vueltas Pues espero Que no te dé vueltas Jugablemente Quiero decir No teody Tito 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 ¿Qué? Entonces Tito Tito La parte de la pared pibite te ha gustado mucho, la que he muerto cinco veces. Eh, un coche. Qué cabrón eres, ¿no? A mí no me ha hecho ni puta gracia. Es más, me ha puesto de mala hostia. Porque había veces que pasabas y una vez pasado te golpeaban igual. Aquí también hay algo escrito. Hay algo extraño escrito, perdón. El motor sigue funcionando y la puerta del conductor está abierta. Vayamos a ver. Aquí no se puede. Está muy bien hecha visualmente, pues macho. Yo me he puesto muy nervioso. Está parado con el pedal del freno puesto. Lo siento, hay esparcidas. Madre mía, cómo estoy. Un montón de cosas. Entre la basura hay un trozo de papel que tiene algo escrito. Ya hace mucho que vine aquí, a Silent Hill. Esta vez quizás me encuentre con el diablo. Pero cuando vengo a un sitio chachi, como Silent Hill, siempre me entra mucha sed. Jasper Hain. No sé quién eres. Aquí también hay un blog de notas. No estoy seguro de lo que quiso decir ese tipo Fisgón cuando dijo, su hogar es el orfanato en medio. El lago está al noroeste. Así que lo contrario es el sudeste. Noroeste, perdón. Así que lo contrario es el sudeste. El tipo Fisgón dijo otra cosa que no entiendo. Si traes la llave desenterrada, no puedes regresar. Guárdala en algún sitio antes de regresar allí. ¿Ya esperáis algún protagonista de algún Silent Hill? Porque yo conozco a James Sunderland, que es el del 2. No nos has tocado ni con un palo. Silent Hill. Pues macho, yo te recomiendo, si tienes la posibilidad, de jugarte el Homecoming. Que jugablemente está bastante bien adaptado a las consolas. Quiero decir, tienes cámara libre, tienes un montón de... Está para 360, por cierto. Está para Steam, pero la versión de Steam va fatal. Te lo digo porque la que jugué yo y tuve que repetir zonas un montón de veces. Pero en 360 yo imagino que funcionaría un poquito mejor. Y la historia es buenísima, a mí la historia me encantó. Y es una pena que no cojan esta saga y le hagan un lavado de cara. Y luego está el Downpour. O el Downpour. Que no lo he jugado, pero dicen que es bastante parecido jugablemente al Homecoming. Lo cual está bien, porque el Homecoming jugablemente es muy agradecido. Va a ser un Silent Hill. Se le mete un guantazo en la cabeza. Se le quita la tontería al chico este. Hostia, es que se vuelve loquísima la cámara cada vez que la cambias. Hostia, es que no sé si dale un guantazo o no. Ya te digo, la versión de Steam, por lo menos a mí me fue fatal. Pero fatal, fatal. Hasta el punto de que... La cámara es un horror, sí, sí. ¡Ah! Muchacha, chato, tú... Tú no querías compañía. ¿No tienes una pedrecica ahí al lado para sentarme contigo? La Virgen Santa. Es que este el problema que tiene es que es cámara fija. Para hiperretes. Los perretes no me dan mucho miedo. Además tengo la sensación de que si no les ataco, no me atacan. Creo que el perro se ha bugueado. Toma aquí, bro. Tengo la sensación de que si no les pego, ellos no me pegan, ¿eh? De hecho, estos alimentos para los... ¡Eh, eh, eh! Que se me va a atacar. Bueno, bueno, ese ataque. Espérate. Venga, cómetelo. Pero, ataca, ataca, desgraciado. Ataca, desgraciado. ¿Tú no quieres compañía? Hostia, que ha pegado un grito que me ha asustado, ¿eh? ¡Ah! Puta madre, juego. Vale, había sangre por algo. Así toco para abajo y así toco para arriba, ¿no? ¿O realmente no? A este perro lo había matado yo. Lo había chafado a la cabeza, sí. Y a este también. Y a este también. Venga, Antonio. Denúnciame la peta. Que siempre me ha hecho ilusión que me denunciaran a la peta. Por maltrato de animal. Bueno, tenemos mucho camino ya, ¿no? Lo mismo depende de la vida, ¿eh? Que me vaya cansando. Me voy a pasar de estos un poco. Pues mira. Por pasar de ellos. Me van a matar, tío. Me van a matar. Tío. Pues se me ha complicado la zona por una gilipollez, ¿eh? Pero que... Es un horror el control, de verdad. Yo, de verdad, espero que estéis escuchándole golpear, aporrear el botón. Porque es que no es ni medio normal. Pero... He muerto por una gilipollez. He muerto por una gilipollez. ¿Por qué iba bien de vida? A ver dónde me dejan ahora. No, es que estoy aporreando el botón y no me hace ni puto caso el control. Hay checkpoint en el juego. En el juego hay checkpoint. O sea que... A ver, lo bueno es que no lo pierdes todo. Vale, me ha quedado bastante claro que tengo que matar... Que tengo que matar a los... A los perretes. Qué tonterías las justas. Una doble kill. Tío, de verdad, mira. Yo ya... Que te estaba chafando la cabeza. Puto colibrí mal nacido. Venga. Sí. Creo que no había nada más por aquí. Pero mata primero a que has matado primero. Vamos, he cargado a los dos. Vale. Me mola que mato al que acaba de llegar. Porque tenía el palo levantado. Vale. Vale. No, pero aquí no había nada. Pero aquí tampoco. Todo esto lo hemos visto antes ya. O sea que... Fuera. ¿Dónde estaba la bebida curativa? Lo mismo me la ha dejado la bebida curativa esta. Pero bueno. Bueno, vuelvo a repetir. Lo bueno es que por lo menos tiene checkpoint. Aquí estaba. Junto a unos estantes. Sí, sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Creo que no le voy a curar la tontería a este señor. Vamos a dejar que acabe de hablar. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Pues vamos a cargarnos los perretes poco a poco otra vez Pues empezamos bien 20 más para arriba Uff, pues no me ha dado de milagro, eh Pistola, no, 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 no Voy a dejarme las balas para más adelante Tío Me van a follar estos, eh Así ya no paso por ahí yo Venga, tío Que el perro hace un movimiento antes de atacar No ataca tan de golpe Y yo quejándome de la cámara del Tsushima, ¿sabes? Y yo quejándome esta mañana de la cámara del Tsushima La Virgen Bueno, pues ahora me tengo que cargar a tres perros más Sí, hombre Y ahora con moscas, claro Que antes no me han salido moscas Y ahora hay más perros que antes Pero qué dices, falso No No Deja me, deja me, deja me Dios De verdad Venga, hombre Pero déjame hacer la puta animación Pero de verdad Déjame hacer la puta animación Madre mía Qué poco voy a aguantar este juego De verdad, eh Pero ¿Qué le pasa, tío? Al mando No lo entiendo, de verdad O sea, es que no lo entiendo Es que no me va Hostia, qué poco me voy a... Uf 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 Que me pongo a atacar Y le entraba el tembleque Al subnormal Último intento, eh Si no Manda tomar por culo el juego Porque es que no es normal Os lo juro O sea Aquí voy a pasar de esta gente Si puedo Vamos A ver, que esto no es un dar sol Que puedas pasarte la peña Como... Como te dé la gana Obviamente Pero, tío Que estoy haciendo Una puta animación Juego Nada Claramente El juego lo va a mandar a la mierda, eh Venga, tío Hombre, el juego tiene 15 años Una cosa es que tenga 15 años Otra cosa es que no pueda Que le dé el botón de atacar Y el tío Y el tío se ponga A hacer el baile de San Vito Tío, que yo me he pasado Salen Hill 2 Que es mucho peor que este Con los controles Pero por lo menos Salen Hill 2 Le pegabas al botón de atacar Y te atacaba Aquí ya me ha pasado dos veces Macho Nada que te den por culo Que no quiero gastar munición Con esta gente Pero es que no me quedan más cojones Macho ¡Macho! Acabo de malgastar 6 balas Va a ser descargado automáticamente ¿Por qué si ha empezado a gastar balas por aquí? Tócate los huevos Vamos, no hay más cojones Si no es cuestión de cámara el John Es cuestión de que le estoy dando a atacar al tío Y el colega se me ha puesto como que a temblar Pero no Vale, pues nada Gastemos balas en pájaros Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que hacemos balas en pájaros! Bueno, pues ya está. No puedo entrar por aquí. No puedo entrar aquí, ¿por qué? Podría haber dejado las fichas de metro, ahora que me acuerdo. Tampoco sabía que me iba a cambiar de escenario. Vale, creo que algo de información tenía el otro y no lo he escuchado. No lo entiendo, tío. Os lo juro. No lo entiendo. No me meto ahí ni harto coca. Es que de verdad, es que no entiendo las cosas. Con el metro es lo mismo. Me he metido cinco veces a la para poner las fichas y no le he dado la gana. Y en un momento me ha dicho que sí. Y la puerta la he intentado abrir tres veces. Y me saldría lo del orfanato. De verdad que... Vale, muy guapa la ambientación, todo lo que vosotros queráis. Pero la Virgen Santa, ¿eh? La Virgen Santa. Vamos a seguir con esto. ¿Qué cojones? Voy a guardar, voy a dejar el directo, porque son ya las 12. Y aquí uno tiene que descansar. Así que mil perdones por este final tan mosqueamiento. Pero es que, de verdad, me ha puesto muy nervioso el juego. Así que nada, gente. Imagino que seguirá el juego. Pero tengo que ver cómo cojones arreglo yo lo del mando, porque... O sea, no es problema del mando, es problema de controles. Es que es diferente. Es problema de controles porque es que no me va bien. O sea, no es normal que yo estar apretando el botón de atacar y el tuit se queda así. Pero bueno, me voy a perder un último vistazo a los controles, a ver... O sea, no es normal que yo estar apretando el botón de atacar y el tuit se queda así. O sea, no es normal que yo estar apretando el botón de atacar y el tuit se queda así. O sea, no es normal que yo estar apretando el botón de atacar y el tuit se queda así. Escapar, botón 10. y que si estuvieran bien puestos los botones pues no habría problema pero no tiene mucho sentido pero bueno lo dicho vamos a dejarlo por aquí ya seguiré mañana no creo porque mañana si hago algo se supongo que seguiré sinking city y ya seguiremos el el próximo día será el mañana es martes mañana es martes verdad no sé ni qué día estamos hoy a ver si mañana es martes por lo dicho muchísimas gracias por haberme aguantado sed felices un abrizo y hasta luego